¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Unbox Labs. Hace bastante tiempo que no subí a esta sección, pero ha vuelto al canal porque tengo varias cosas que mostrarles. La primera de ellas es este pequeño reloj inteligente que me acaban de enviar los amigos de Gearbest. Así que vamos a revisar el Mi Fone L58. Abrimos la caja y nos encontramos con el reloj extendido a lo largo y un manual de instrucciones junto con su cable cargador. El cable es muy particular porque no utiliza micro USB, sino que tiene dos pines, positivo y negativo, que se conectan en la parte posterior del reloj. Tiene una pantalla de 64 x 48 px OLED, antena cerámica, Bluetooth 4.0 VLE y una batería de 120 mAh. Se carga a 5 V, puede conectar a cualquier USB y además cumple la norma IP67 respecto a protección contra el agua. Puede sumergirse hasta 10 metros bajo el agua sin ningún problema. Además tiene pantalla táctil capacitiva, pero en realidad es solo un sector, que está justo debajo de la pantalla. Y la pantalla es capaz de mostrarnos 5 opciones diferentes. La hora, un contador de pasos, la distancia recorrida, un contador de calorías y las horas de sueño. Además de notificaciones de llamada, mensajes y correo. Pero para obtenerlas hay que instalar una aplicación que se puede buscar en Google Play, llamada Microcom. Esta aplicación te pide registrarte y funciona también además como una red social, donde básicamente puedes compartir tus logros deportivos o las metas que te pones en cuanto a caminar. Se conecta con el reloj vía Bluetooth VLE 4.0, así que la verdad es que consume muy poca corriente. El gasto de batería en el teléfono es casi imperceptible y una vez tienes sincronizado el reloj con tu teléfono, puedes configurar las notificaciones que quieres recibir, puedes ponerte alarmas, por ejemplo, en las que va a vibrar el reloj. Y también hay una opción bien interesante que se llama fotografía remota. Básicamente activa la cámara y cuando aprietes el sector táctil del reloj toma una foto. Lamentablemente en mi Sony no funciona, pero instalé la aplicación en el Samsung y ahí sí funciona sin problemas y de hecho pude sacar varias fotos y es una función bastante interesante de hecho. Pero probablemente la función más útil son las notificaciones de llamada y de mensajes. Cuando te llaman, te vibra el reloj y además te muestra por la pantalla el número del teléfono en caso de que no sea contacto o te muestra el nombre del contacto, aunque al parecer tiene un problema para mostrar las tildes. Ahí debería decir papá, pero dice papá. Se puede configurar también para incluso recibir notificaciones de WhatsApp o correo electrónico. Ahora la pregunta es ¿vale la pena comprarse este reloj? Yo creo que por el precio, sí, está bastante bueno por el precio. Principalmente por las notificaciones y por la calidad de fabricación. Yo creo que son los dos puntos favorables. Es bastante robusto, es resistente al agua y además tiene una apariencia bastante elegante, bastante minimalista y está hecho con unos materiales bastante resistentes. Así que yo creo que esas son las principales ventajas por el precio, que se encuentra casi 18 dólares. Es una muy buena oferta creo yo. ¿Cuáles son los puntos negativos? Que claro, si buscas algo con más notificaciones, con más personalización, que tú pudieras leer cosas en la pantalla, que tampoco tiene sensor de pulso, como la Xiaomi Mi Band. Y claro, como que tal vez podría tener más funciones, pero al mirar el precio yo creo que está bastante bien. Así que en mi opinión personal yo lo recomiendo. Como primer smartwatch o banda deportiva, o si quieres hacer un regalo a alguien geek y no cuentas con tanto dinero, pero quieres regalar algo elegante, que luzca bien y que funcione, les recomiendo el L-58. Así que les voy a dejar el link acá en las tarjetas por si quieren comprarlo y en fin, hasta aquí la review de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo de Unbox Labs.